En septiembre de 2015 el Granada Club de Fútbol dio su primer paso hacia su transformación en un club con instalaciones de élite. En el barrio del Parque de Nueva Granada levantó entre los muros de 75.000 metros cuadrados lo que hoy es su ciudad deportiva, un enclave pensado para el uso ordinario del primer equipo y del filial con un complejo puntero a nivel internacional. Desde entonces se ha convertido en el epicentro del espíritu rojiblanco, cuatro campos de entrenamiento para el trabajo cotidiano que fueron complementados con un edificio que acoge durante buena parte de cada jornal a una gran familia. Vestuarios, gimnasio, piscinas de recuperación, comedor, salas de ocio y de prensa. Un hábitat cómodo en el que hacer sentir al futbolista como en casa. Y en la planta superior, espacios para el desarrollo deportivo de oficinas, el laboratorio de la dirección deportiva y el equipo de comunicación. Y ahora, poco más de un año después, el club sigue creciendo con vistas a convertirse en un modelo de gestión de cantera. Porque es para garantizar su futuro que ahora se pone la primera piedra de la culminación de un ambicioso proyecto. Sobre este espacio se levantará un complejo por y para el fútbol base. En él, se proyectarán las nuevas oficinas de la cantera, acompañadas de todas las comodidades para que el viaje desde la cantera hasta el primer equipo sea lo más reconfortante posible. En el plan consta la construcción de un nuevo edificio que hará las veces de hotel para el primer equipo y de residencia para más de 40 canteranos que crecerán juntos y compartirán el sueño de defender la misma camiseta y escudo que hoy preservan nuestros jugadores por todos los campos de primera división. Una residencia con servicios propios de lavandería y comedor exclusivos para los canteranos. Para la escenificación del esfuerzo diario sobre el césped se edificará un mini estadio, que incluirá servicio de restauración, con un graderío que permitirá al aficionado seguir regularmente las evoluciones de los futbolistas que han de hacer del Granada un club más grande. Este campo estará complementado por otro auxiliar de Fútbol 11. Este 15 de diciembre de 2016 trae un regalo de valor incalculable a la familia del Granada. A sus jugadores, empleados y afición. Es la consecución de un sueño. Solo un paso más que con paciencia y determinación debe hacer crecer deportiva e institucionalmente a nuestro Granada Club de Fútbol. A sus jugadores, empleados y Cooperividuos, empleados y Ser vehículos que han de hacer crecer deportivos de enfermedad y activos rogeridos. Gracias por ver el video